Así tengas al mejor promotor, al mejor entrenador, el mejor récord, al final el día eres tú contra el otro y tú contra el otro es una metáfora y para mí es tú contra ti mismo. Una mala noche y se acabó. Una mala noche y adiós. Las peleas se ganan en la preparación y en cómo te subes al ring. Somos energéticos, con fuerza, somos energéticos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitadaso de honor que van a ver qué historia y sobre todo que yo conecto mucho con parte de su historia porque yo lo conocí hace más de dos años y platicamos un poco ahí del pasado y la verdad es que conectamos muy bien. Quédense hasta el final de este episodio, no se lo pierdan, les va a gustar mucho. Mi estimado Nitro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en podcast. No, hermano, ya la teníamos sentenciada desde que nos conocimos a hacer esto, hacer un programa, echarnos una plática cuando menos tú y yo ya por fin se hizo. Hace más de dos años, recuerdo muy bien. Si no es que, creo que dos años van a ser. Van a ser dos años, ¿no? Van a ser dos años, sí. En Hack 7. Así es. Oye, pues a ver, me llama mucho la atención, yo te conozco como Nitro, 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 pero tu nombre es, es como... Shiloh. Shiloh, no lo quise pronunciar yo porque dije, me van a echar carrilla. No, sí, Shiloh. ¿Por qué? ¿Por qué Nitro en todas partes, en tus redes sociales? ¿Por qué cambiarte ese nombre? Número uno porque, como lo dices, Shiloh que está cañón, ¿no? Está cañón para mucha gente pronunciarlo. Pero Nitro me lo pone mi mejor amigo cuando estábamos, uno de mis mejores amigos, porque tengo también mejores amigos que aquí siguen, que gracias a Dios siguen en mi vida, pero un brother de California, que fue una gran influencia para mí en la música, en la vida, como tal, me decían Nitro, Lil Nitro me decían a mí, porque era muy hiperactivo, entre otras cosas, pero Lil Nitro me lo decían como carrilla. Sí. Yo era el único blanquito y mexicano que se llevaba con ellos, entonces me decían Lil Nitro. Ok. Y a mí no me gustaba, pero se quedó allá, así me decían Lil Nitro, porque también no creas que por ser bingo se les facilitaba el Shiloh, se quedó y a mi mejor amigo, a Curtis, lo matan y decido quedarme ese nombre, hermano. ¿Cómo lo matan? A balazos. A balazos. Entonces, este, me lo quedo en honor a él y además mi compadre viviendo acá, que ya desde ese entonces era mi brother, Claudio, no me acuerdo si en alguna vez se me salió por tonto contarle que me decían Nitro, entonces el de carrilla ya acá en México, ah, el Nitro, el Nitro. Y se quedó, hermano. Entonces, ya yo, yo solito ya llegó un momento que yo decía, pues Nitro, más fácil y como nombre rapero, porque dicen que los, los apodos que se quedan son los que te pones, no los, los que te ponen los demás, no los que tú, yo de niño yo decía, ah, mi nombre rapero es Money GC o lo que sea, no, The White Boy, no sé, pero se quedó Nitro y bueno, a la gente le gustó y hoy en día todos me conocen así, Nitro, hay veces que a mí me dicen Shiloh, me saca de onda así, ay, sí, cierto. ¿En tu casa cómo te dicen? Depende, mi esposa me dice papito lindo. Mi esposa me dice pavesa, por cabezón, me dice pavesa, pero este, mi mamá, sí, Shiloh o hijo, nada más hijo, me confunde mucho también con mi hermano que se llama Sherlock, entonces nos está regañando y tú, Shiloh, 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 ya no sabe ni por cuál irse, pero, pero hijo, sí, entonces es raro, para mí de verdad es raro escuchar que alguien me diga Shiloh, o sea, tiene que, tiene que ser alguien que de verdad me conoce desde niño, tías, mi abuela, pero ya incluso dentro de la familia mis hermanos todos, pues el Nitro, el Nitro, mis primos, nada, pues con Nitro, te habla Nitro, hasta en la familia se quedó el Nitro, entonces de verdad si alguien me dice Shiloh, mi esposa enojada o mi mamá, a los Shiloh, ay, siento así como qué pedo, qué hice. Ya la regué. Ya la cagué, sí. Oye Nitro, y platícame, ¿cuál fue el momento en el que tú descubriste que te gustaba la música? La música como tal siempre me gustó, hermano. Sí. Yo crecí en una casa donde la música siempre era parte de, y además diversos, diversos grupos, mi papá, gran fanático de la música en general, pero muy fanático del jazz, de los boleros, entonces del rock, del buen rock. Michael Jackson para mí de niño era el rey, yo bailaba como Michael Jackson y para mí, yo veía las películas de Michael Jackson, los videos, tenía discos de sus primeros videos musicales y de sus películas y eso, entonces Michael Jackson para mí era wow, de hecho cuando muere Michael Jackson, a mí mi mamá me lo dio como noticia como de, como si se hubiera muerto un familiar, me estaban recogiendo de entrenar en Chivas, ese hijo este, tenemos que platicar algo de Michael Jackson se murió, pero así como, no con las palabras exactas, pero como si me estuvieran diciendo que se murió un familiar, y sí me pegó, o sea, la muerte de Michael Jackson para mí fue el, qué pedo, cómo crees, el rey, entonces siempre, siempre la música estuvo ahí, sí, y por ejemplo a mí mis géneros favoritos son el blues, de hecho aquí me estoy haciendo una pieza de Sam Cook, popero, blusero, de los de la época de Frank Sinatra, que es para mí es mi, mi, mi cantante favorito, este Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, este Louis Armstrong, todos ellos para mí es mi, mi, uno de mis géneros, de los artistas de los que más escucho, y los boleros, a mí me encantan los boleros, Javier Solís, los Panchos, los Tres Haces, todo, todo eso, porque soy alguien que se fija mucho en las letras de las rolas, entonces para mí las canciones son contar historias, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues yo no tengo la voz ni de Javier Solís, ni de Sam Cook, ni de nadie, entonces yo cuando me quiero desarrollar en la música, noto que soy muy bueno para escribir desde niño, muy imaginativo, escribía, para mi papá, según yo escribía guiones de películas y esto y lo otro, y noto que en, en, en la, en el género que más me podía desarrollar rimando, y eso era en el rap, a la par de que mi hermano mayor, Sherlock, escucha, yo crezco escuchando también al rap de los dos miles, ¿no? Fifty Cent, de Minem, Doctor Dress, New Dog, empezaba Lil Wayne, entonces yo crecí por mi hermano, cuando mi hermano iba en el carro y pues ponía su música, era Fifty Cent. ¿Es más grande tu hermano? Sí. ¿Qué edad tiene tu hermano? Ahorita tiene 27, va a cumplir 28. Ok. ¿Solo tienes un hermano? No, tengo cuatro hermanos, pero tres son del primer matrimonio de mi papá, ya son más grandes todavía. Ok. Entonces yo no vivía con ellos, pero mi hermano, el con el que vivía, este, pues era así que puro rap en inglés, y pues crezco también, gran parte de mi vida la estuvimos ahí en California y acá, entonces el rap en inglés fue gran influencia para mí. Ok. Fifty Cent, lo que es Fifty Cent y Eminem eran. ¿Y por qué empezaste con el Hip Hop? Por eso, yo creo que eso, uno como hermano menor siempre querer impresionar a tu hermano mayor, creo que. Entre toda la música tu canal fue el que. Inconscientemente es parte de, yo creo que mi hermano es gran influyente de que me gustara el rap, y a la par yo me empiezo a juntar con gente que estaba muy en ese ambiente, ¿no? Gente de barrio en Estados Unidos, este, muy metida en el rollo del Hip Hop y me empapo de la cultura, hermano, del rap, de las batallas de rap, de la improvisación, del beatbox, y hay un momento en mi vida que me encanta el beatbox y yo me la pasaba todo el día, ¿no? En la escuela, en la calle, y pues me crezco en ese mundo de la improvisación, del rap, de escribir canciones, y de ahí, ahí empezó a escribirse la historia, hermano. ¿Tú naciste en México o en Estados Unidos? En México, Ciudad de México. Ciudad de México. Sí. ¿Por qué te vas a vivir a California? Porque todo el tema de la ganga, las pandillas, te tocó en California, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo menos fuerte. Tenía, mi papá tenía una casa allá en San Diego. Sí. Entonces íbamos y pasábamos mucho tiempo allá, pero nosotros, como quien dice, la base era Guadalajara. Nos vamos de México a Guadalajara, pero pasábamos mucho tiempo allá, luego acá, luego allá, ¿sabes? Entonces, pues sí, gran parte de mi influencia es de California. ¿Y dónde te gustaba más estar? ¿México o Guadalajara, California? Depende, depende para qué, pero siempre, siempre me ha encantado estar allá en California. A ver, por esto, por mis chivas y eso, pues acá, ¿no? Guadalajara, la familia, porque toda la mayoría de mi familia está acá, por parte de mi mamá. Entonces, siempre, sí, se disfruta también estar en México, pero en muchas otras cosas te puedes ir, prefiero allá, ¿no? Ok. Ahorita, como adulto, pues factor seguridad, factor oportunidades para artistas, para como boxeador, pues allá. Entonces, tiene sus pros y sus contras los dos lugares. Como todo. Claro. Oye, y algo que platicábamos la vez que yo te conocí, recuerdo muy bien ahí en Hack 7, que era un tema, yo fui pandillero mucho tiempo. Sí. Tú también te tocó estar el tema de las pandillas, de hecho, pues estás, como decimos nosotros, el que estuvo en la pandilla, el que estuvo en el codo cruzado, siempre que está vivo, digo, es vivo de milagro, porque claro, pues cuantos amigos no se fueron. ¿Cómo fue ese proceso? Digo, creo que nunca he tenido un invitado que le puedo preguntar esa parte que realmente lo ha vivido. Y a veces que luego tienes compas que te dicen, ah, yo fui bien vago y peleonero y fui cholo, se pelearon cinco veces. Sí, 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 sí. Sí, pero todo el mundo dice que Chavo fue como vago, no, no, eso no es ser vago. No es, es una parte, y yo creo que tú lo sabes muy bien, es una parte de tu vida que llega un momento, hay un momento que sí lo presumes cuando estás ahí. Sí, y te voy a decir, simplemente lo pregunto, porque, o sea, en mi caso, mi caso en particular, a mí me tocó crecer en la Colonia 89, un barrio bravo, como decir aquí en Ensenada, como decir aquí, no sé, el Cerro del Cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. No me tocó de otra, me corrieron del internado, yo siempre hablo mucho del contexto, ¿no? Fue el contexto en el que yo crecí, o sea, donde caminaba Chueco me pegaban un sopapo. Pero digamos que lo que alcanzo a percibir, ustedes tenían caso entre México, Guadalajara y San Diego. Tu papá es Sergio Goy, es famoso, ¿sí? O sea, yo veía... Nos iba bien, no nos hacía falta nada. Nada, o sea, no, no, no. Había el contexto, ¿por qué meterte en la vagancia? Hay varios factores, hermano, hay varios factores. Número uno, yo creo que ese, ese es un gran factor, el hecho de querer yo hacer mi propia, mi propio, mi propia historia, ¿no? El que ya no me vieran. Cuando hablas de esto del rap, del mundo del rap, yo ya estaba cansado de que, ay, el niño fresita, el niño este, el niño este. Entonces, yo, ¿quieres demostrar? Sobre todo con la gente que está en ese ámbito. Pero al mismo tiempo, fue un tanto que yo no sabía ni en qué me metía, hermano. O sea, yo cuando me empiezo a llevar con chavitos que rapean, que improvisan, que esto, que lo otro. O sea, viniendo del mundo en el que yo venía, para mí era un pedo más de, ah, nuestro grupo de amigos, casi casi los Boy Scouts, ¿no? O sea, es nuestra insignia, es nuestro, vamos a jugar timbre y cor, no sé. Era un rollo que no sabía, literalmente, hoy en día, me pongo a acordarme y no sabía en qué me metía. O sea, yo la primera vez que vi una pistola, que alguien fumándose lo que yo creía que era un cigarro, pero más raro, más gordo, o olía raro. O sea, yo no tenía idea, porque en mi casa y en mi mundo no se veía eso. O sea, yo las pistolas las veía en películas, cabrón, o que sí, que sí, vamos a disparar a cazar o lo que sea. Pero ver una pistola, ver un arma, ver violencia, que una putasera. Que, ay, cabrón, esto ya no es un juego. Que, ¿por qué es eso? Que ese güey sí está medio loco. Que ese güey sí te quiere matar nomás porque es de otro barrio. Yo no sabía ni qué eran los barrios, cabrón. O sea, y vas entendiendo conforme va subiendo el riesgo. O sea, ya, pum, ya te rifaste, te agarraste a putazos una vez, ya estás dentro, güey. Sí. No, 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 pero no, no, esos güey te quieren chingar. No, pero ¿por qué no? A esa hora, a ver, ahora ya no hay de que no. O los chingas o ya saben que tú te chingaste este güey. Sí. Puta, entonces ya tienes que ir y chingarte al otro cabrón. Y porque si no ya te van a, ¿sabes? Poco a poco me fui enredando. Y siempre con esta necesidad, ya cuando, porque también se, dime si miento, también se vuelve una adicción. O un pedo de que va creciendo una necesidad de cada vez demostrar más. O esa adrenalina, esa adicción al riesgo, se vuelve adictivo, hermano. O sea, se vuelve parte de, parte del show. Dentro de las pandillas entraste al mundo de las drogas. En ese entonces consumirlas, alguna vez las probé, pero estaba muy chavo, cabrón. Estaba muy chavito. Entonces, no, 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 no era que yo las consumiera regularmente. Ya las drogas a mi vida, como tal de consumirlas, llegaron poquito después ya acá en México. Eso acá, de este lado de la frontera, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué está al lado? Porque también como era vago allá, me empiezo a ser vago acá. Y también me empiezo a rodear de gente que le gusta la adrenalina y le gusta el riesgo y le gusta... Y ya conforme vas, te van saliendo pelos donde no tenías, cabrón, pues te van interesando otras cosas. Y que empieza la tomadera y que empieza esto y pruebas. Y ya más grande, pues ya con un poco más de libertades, conforme yo empezaba a chambear y un poco más de libertad financiera, pues empiezas a consumir. Así como empecé a fumar cigarro, ¿no? De chavo. Pues un día pruebo las drogas y en ese entonces sí me gustan, sí me atrapan. ¿Qué tipo de drogas consumías? La cocaína. Lo mío era la cocaína. Oye, fíjate que por la edad que tienes, que eres muy joven, ahora que estás en el box y que necesitas ser muy, muy sano. Sí, ¿no? La condición, pues ya ves esta entrevista la grabamos en la tarde. Yo siempre grabo en las mañanas. Sí. Porque en las mañanas se entrena así para que las agendas se empataran. ¿Es difícil dejar las drogas? Gracias a Dios. A mí, yo lo dije una vez y siempre lo he dicho, el boxeo salvó mi vida en ese aspecto. Hasta la fecha sigue salvando mi vida, ¿eh? Porque yo hoy en día ya llevo que será como cinco años limpio de drogas que nada de nada ni cuando estoy descansando. Porque todavía cuando, hoy en día que peleo y me echo mi semanita de descanso, me gusta echarme mi whisky, mi cerveza. En campamento ni una cerveza ni nada. Pero mi descanso sí me gusta. Pues que un whisky, que una cerveza, que un purito. Pero drogas ya para nada. Para nada. Pero, ¿cuál era la pregunta, hermano? Perdón. Que si es difícil dejar las drogas. En ese entonces, sí y no, pero es que para mí dejar las drogas, cuando las dejo, la primera vez que las dejo fue un pedo en mi vida muy cabrón. Dejé no solo las drogas, dejé toda la parafernalia de las drogas. Me salí de un mundo en el que ya me había metido muy fuerte. Entonces, no fue difícil en ese momento porque literal fue zafarme de ese mundo y de la gente de la que estaba rodeado. O sea, literalmente arranqué de raíz. Entonces, en ese momento no fue difícil como tal la droga porque la droga era la menor de mis preocupaciones. O sea, yo tenía broncas más fuertes, ¿sabes? O sea, había cometido errores en mi vida y dejar las drogas como tal no fue fuerte. Ya después, cuando vuelvo a recaer en otro ámbito, cuando vuelvo a caer en las drogas, ya no fue en un mundo de violencia y esto, sino en un mundo de artisteada y todo esto. Ahí yo creo que sí me cuesta un poco más el trabajo dejar las drogas porque ahí sí el problema eran las drogas. Ah, ok. O sea, ahí sí ya el problema era el vicio. Antes el problema eran otros, era el riesgo, era con quien me juntaba y con esto y otros temas. Pero las drogas eran como el... Era lo de menos. En cambio, cuando vuelvo a caer ya en un mundo de artisteada, la droga era un lujo, era un vamos a ponernos porque por diversión. Entonces, ahí cuando la dejas bajo ese contexto, sí fue un poco más difícil. Sí fue un poco más difícil, o sea, agarrarme los huevos y decir... No más. No más. Y ahí entra el boxeo, salvo de mi bufé. Entonces, cuando decido debutar como profesional, empiezo a entrenar y a dedicarme a esto, al boxeo profesionalmente. Entonces, el boxeo sí me ayudó muchísimo. Oye, ¿y quién te dijo que boxearas? ¿Cómo fue esa parte del gusto por la música siempre, pero el boxeo por qué? Mi papá siempre en la casa era ver fútbol y ver boxeo, los fines de semana era las chivas y luego el sábado de boxeo, ¿no? Y al mismo tiempo, por él ser una celebridad, pues nos toca conocer a celebridades dentro del boxeo. Yo muy joven, empecé a ir a las funciones de Barrera, de Morales, de Juan Manuel Márquez, conocer que era Mauricio Sulaimán, celebridades dentro del boxeo. Entonces, yo los boxeadores los veía como héroes y a esto se le suma que siempre he sido vago y de mecha corta y pues era muy pelionero de chavito. Entonces, el boxeo pues literalmente fue el anillo al dedo para mí, ¿no? Como deporte, como una práctica. Sí. Entonces, por eso decidí, decidí ya empezar a entrenar boxeo como a los 12, 13 años. Oye, ¿cómo es? ¿Es positivo o es negativo? ¿Crees que te afectó en el tema de las pandillas, en el tema de las drogas, el ser hijo de una celebridad? O sea, no, en el tema de las pandillas y eso no, mi papá siempre nos dio un gran ejemplo. A ello fue algo que fallé, ¿no? O sea, y mira, no fallar porque al final del día uno nunca le falla a alguien más, uno se falla a sí mismo y punto, ¿no? Pero no, o sea, no, no, yo sería incapaz de decirte, ah, yo caí en pandillas o en violencia o en desmadre por falta de atención o me hacía falta el plato en la mesa, la chinga, no, sería una falacia, no, sería una total mentira. Yo caí en eso por vago y en las drogas por también por pinche vago, o sea, nunca un ejemplo. Mi papá, si bien le gusta echarse su tequila, es una cosa, pero jamás, jamás en mi vida lo he visto poniéndole a nada, ¿sabes? A nada. Pero pues yo andaba en otras cosas, ¿sabes? Andaba en otros ámbitos, otras amistades y muchas veces a la gente lo que lo que la hace es eso. La frase de dime con quién te juntas y te diré quién, te diré quién eres es muy cierta, hermano. Te juntas con personas incorrectas. Es muy cierto y ni siquiera incorrectas porque uno vive lo que tiene que vivir en su momento. Yo te lo platicábamos ese día, ¿no? Dentro del pandillerismo y dentro de él he conocido a las personas más leales y con unos valores increíbles que en escuelas de alto nivel jamás he conocido. O sea, yo en buenas escuelas he conocido de la gente más víbora e hipócrita del mundo, ¿no? Y en temas de pandillas y eso he conocido valores como la lealtad, amigos que me quieren hasta la fecha como familia y por los que daría y dieron la vida por mí. Tienes sus pros y sus contras. Entonces decir era una persona incorrecta o una mala, una mala influencia, pues quién sabe. Ya cada quien decide qué hacer o qué decisiones tomar. Cierto que para diferentes circunstancias en tu vida tienes que elegir bien con quién te juntas. O sea, yo hoy en día no me junto con gente que se ande drogando o que se ande ahí todavía en el business o esto y lo otro porque ya estoy en otra etapa. Pero si bien me hizo y me ayudó y gracias. Si no fuera porque yo viví eso en esa etapa de mi vida, quién sabe, a lo mejor ahorita estaría perdido en drogas o a lo mejor me hubiera tocado vivirlo ahorita y me matan o me arrestan o quién sabe. Lo viviste muy joven. Lo viví muy joven. A lo mejor no estaría centrado como estoy ahorita. Ahorita para mí todo es mi familia, mi carrera y punto. Ya no me llama la, ya no tengo el, la incertidumbre de, ay, a qué sabrá un perico, un gallito, un esto. No me llama la atención, ¿no? Ahorita en esta etapa de mi vida no me llama la atención. Ya lo probé, ya sé cómo está. Ya lo probé, ya sé a qué sabe, ya sé cómo te pone, pero. Dentro de tu música, revisando un poco lo que haces, tu música no habla ni de drogas ni de vicios. ¿Por qué? Porque yo siento que no es algo que presumir. Ok. O sea, si te fijas tampoco nunca hablo de violencia como tal. O sea, yo en mis canciones, si bien tengo canciones en las que sí cuento historias y canciones en las que a lo mejor te puedo decir que mira, ahorita no me acuerdo, pero tendré canciones en las que te digo me mataron un amigo o, o represento a la click, lo que sea, pero nunca tengo una canción en donde diga, ah, soy un ganguero y está súper chingón ser ganguero. No, porque una cosa es contar una historia y otra cosa es promover o presumir un estilo de vida que al final del día sí está mal. Sí. O sea, yo jamás te diría, esa etapa de mi vida estuvo chingoncísimo y si bien viví lo que tenía que vivir, bien, sí, es cierto. Pero jamás te diría, hazlo. No lo vas presumiendo, pues, en tu música. Exacto. Porque es muy común que en este tipo de música se hable de esto, por eso me llamó la atención. Sí, 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 se da mucho el faroleo, ¿no? Y también es, pues, el problema es cuando la canta gente que sigue en eso. A lo mejor si en ese entonces hubiera sacado más música, a lo mejor si te hablaba de, ay, qué rico está esta línea o no, o quién sabe, ¿no? Pero es una etapa de mi vida que no presumo, o sea, no, si bien no tengo problema en contarla o en platicarla porque es algo que ya dejé atrás, no la voy a presumir porque también sé que me escuchan muchos chavitos y muchos chavos que me admiran por deportista y por disciplinado. Entonces sería hipócrita de mi parte. Número uno eso, que hoy en día soy un atleta profesional, entonces no sería un atleta profesional si te estuviera hablando de drogas y de vicios y de alcohol y sabes, no, 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 no estaría ni permitido. Sí, entonces sería incongruente y aunque pudiera, aunque no me dedicara al boxeo ni fuera un atleta profesional, no es algo para presumir desde mi punto de vista. Ok. Platícame de tu proceso creativo para escribir tus canciones, dices que desde niño te gustaban y que tú jugabas a escribirle libretos a tu papá, ¿cómo viene la inspiración o cómo se hace una canción? Depende mucho, o sea, a lo mejor traes el corazón roto y escribes una canción de desamor, a lo mejor estás enamorado y le escribes una canción a la niña de la que estás enamorado, a lo mejor estás enojado y escribes una canción enojado, ¿no? O sea, siempre va muy de acuerdo con lo que estás sintiendo en ese momento. Sí. O también me pasa mucho que, no sé, mi productor hace algo y ese beat está a poca madre y me suena para algo así, ¿no? O sea, escucho la música y digo, y me imagino, soy alguien que siempre, cuando estoy escribiendo las rolas, imagino los videos, porque mis videos los dirijo yo, siempre me gusta dirigir mucho. Ok. Entonces, siempre que estoy escuchando beats o la música sobre la que voy a escribir, me imagino los videos. Entonces, si la música me dice algo, me veo en un callejón con unos homies atrás, pues esa rola va más de representar o de quién sabe, ¿no? O sea, de lo que sea, va a ser una tiradera o es esto, es el otro. Si esa rola me la imagino en un bar con un whisky, pues estoy en desamor o traigo el corazón roto o lo que sea. Entonces, hay diferentes procesos. Muchas veces ya traigo una idea y digo, quiero hacer una rolita así. Vamos a hacer la música primero y ya sobre de la música yo escribo. Ok. Pero ya traigo la idea de lo que quiero que hable la rola, ¿no? Pero no te podría decir tengo un proceso creativo, ¿por qué no? Hay veces que estoy en el piano y, ay, me gustó esta melodía, a ver, vamos a hacer algo y sobre de eso nace una letra. Pero siempre es diferente. Cuando hablas del desamor, de traer roto el corazón, ¿te ha pasado? Claro, claro, sí, no, un corazón roto yo creo que es el mejor maestro en la vida, ¿no? Quien diga que no, no, no le han roto el corazón. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría con Armando Manzanero, que el estado de la inspiración más grande no viene del amor, viene del desamor. Sí, muy cierto. Duelen los huesos y cuando extrañas a la persona que tiemblas, que... Muy cierto, porque si bien el amor inspira, pero cuando estás enamorado y las cosas están bien, estás más ocupado disfrutando ese amor que escribiendo una canción, ¿no? Sí, sí, totalmente. En cambio, cuando tienes el corazón roto es porque ya no estás con esa persona o lo que sea y tú única o de las únicas maneras de desahogarte productivamente hablando es escribiendo y vas y te desahogas con la libreta. Yo con corazón roto es, puta, yo creo que he escrito mil canciones, no sé, muchísimas. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mía? Sí. Ah, tengo muchas, o sea, ahorita van a salir, hay unas que tengo guardadas, hermano, que cada vez va, me va gustando más, pero de las que ya salieron, de las que han salido últimamente, sobre todo, me gusta mucho una que se llama Envidia. Y ya, este, hace poco salió una que se llama Invicto, me gustan, me gustan mucho. A mi esposa le hice, la primer canción que le hice, si fue la primer canción que le hice o la primer canción que saqué para ella, se llama Adicto, también es una rolita muy buena. Pero no te podría decir la favorita porque es por momentos y cada vez voy haciendo. Hay veces que escucho canciones mías que ya ni me acordaba que tenía y digo, esta canción está buenísima. Si tuvieses que escoger nada más una cosa, Nitro, entre ser, la palabra que tú utilizaste hace unos momentos, celebridad en el boxeo o ser celebridad en la música, ¿con cuál te quedabas? ¿Y por qué? Le debo mucho al boxeo, o cuando menos le debo mucho a mi lado boxeador, como te digo, siento que ese lado de mí salvo mi vida. Si no fuera por ese lado, quién sabe qué sería de mí, a lo mejor se iría perdido o en drogas o en alcohol o quién sabe, no tendría la estabilidad que tiene mi vida. Entonces yo creo que en esta etapa de mi vida que puedo aprovechar al atleta, me quedo con el boxeador. ¿Boxeador? Sí. En este momento, ¿cuánto tiempo tienes que iniciaste? Vamos a decirlo, corrígeme si yo boxeé mucho tiempo, pero boxeaba con los compas, iba a los Cartier y García en Ensenada. Sí, sí, sí. ¿Profesionalmente? Profesionalmente. O sea, ¿cuándo diríamos que inicia tu carrera como profesional, no? Para decir que soy un profesional, porque muchas personas pueden boxear en un gimnasio, ¿no? Sí. No, para ser profesional necesitas debutar, ¿no? Como profesional, o sea, debutar, está ahora avalado por una comisión de boxeo. Yo debuté en diciembre de 2017. O a cumplir cinco años como profesional, como boxeador profesional. ¿Y actualmente tienes cuántas peleas? ¿Seis? ¿Siete? Siete, sí. Son muy pocas. Ahorita me hiciste una pregunta muy buena antes de empezar el podcast. ¿Por qué tan pocas? Como te lo dije, nunca me había sentido bien manejado dentro de mi carrera. Porque si bien hay muchos boxeadores con mucho talento y todo, más allá del talento, que yo sé que tenemos muchísimo por demostrar, sabemos que aportamos algo diferente que no cualquier boxeador aporta como negocio, ¿no? Como soy alguien que genera morbo, que trae público por el lado de la música, por el apellido, por lo que sea. Entonces, siempre busqué a alguien que supiera aprovechar esos factores, que me sintiera bien respaldado por la empresa con la que estoy peleando y eso. Y no lo había encontrado. Me había topado con manejadores que no saben hacer ni manejar carreras, con los que no me sentía a gusto. Entonces, las peleas que tuve, pues sí, bien, gracias a Dios voy invicto, pero no me sentía bien respaldado. Entonces, llegó un momento que también se cruza la pandemia, se cruzaron lesiones. También hubo momentos en los que se me cruzó la mala suerte. Ya un mes de pelear me lesionaba y luego se cruza la pandemia y luego empieza a haber funciones, pero yo no sabía quién me manejaba o con quién estaba. Entonces, gente me decía, no, mira, te coincidí una pelea tal, pero yo ni sabía de quién era la función o contra quién o no había una seriedad como tal hasta que, gracias a Dios, me encuentro con el destino. Y luego me vuelve a cruzar en el camino de Fernando Beltrán, que le mando un abrazo al buen Fer, que es el mejor promotor de México y de los mejores del mundo, junto con su empresa Sanfer. Y de ahí, de ahí para acá, me dio dos peleas. Fernando, las dos ganamos por knockout en el primer round del año pasado. Y iba a pelear en diciembre y tuve una situación fuerte ahí donde paré en el hospital. Como cuatro días hay una infección que se me fue al cerebro y estuvo bastante grave. Y de ahí para acá no hemos peleado porque yo quería tener ya algo más serio con Fernando Beltrán, hablando en cuanto al tema contractual, el tema de negocios. Fue una infección al cerebro. Sí, 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 estuvo, estuvo fuerte y era literal ya me faltaban como tres semanas para pelear en diciembre y una infección del estómago se me fue al cerebro. Horrible, hermano, me paré en el hospital como a las tres de la mañana y yo sentía que me moría, hermano, sentía que me moría. Y mi miedo era que yo en esos días había tenido una sesión de sparring que me tocó con un güey muy sucio que me pegaba atrás y me daba cabezazos. Entonces mi miedo cuando pararon en el hospital era que fuera algo de alguna lesión cerebral o algo. Era un dolor de cabeza. Me pusieron morfina. El límite de veces que te pueden poner morfina me la pusieron, hermano, del dolor. Era un dolor horrible. Yo te lo juro sentía que me moría. Y gracias a Dios todo bien. Las tomografías, la resonancia, todo bien. Y resulta que fue una infección del estómago que se me fue al cerebro, que sí pudo haber sido algo peligroso, pero que fue a tiempo y pues nomás fue matar al virus, ¿no? Era un entero virus, un entero virus se llama. ¿Como boxeador no te da, Nitro, no te da este pendiente que te vayan a dar un mal golpe? O sea, he visto casos ahora con Netflix, ¿no? Hay un boxeador, lo vi recientemente, que es muy famoso y le pegaron acá y pues quedó en el hospital. Pritchard Colón. Ese medio. Sí. Esa parte... Fueron golpes sucios. Esos golpes sucios. Fueron varios. En una pelea como cinco o seis... No, ¿cuál cinco o seis? Muchísimos golpes sucios y no la pararon en esa pelea. Mira, siempre me preguntan, ¿no te da miedo? Claro que te da miedo. Pero el miedo para mí es algo bueno en la vida, hermano. El miedo es lo que te hace moverte. El miedo a que te peguen, en este caso, es lo que me hace quitarme los golpes, lo que me hace entrenar. El miedo a perder una pelea es lo que me hace prepararme mejor. Sí. Lo que me hace ser disciplinado. Y pues, al final del día, hermano, yo puedo salir ahorita manejando, se me estrella un borracho y me mata, ¿no? O sea, si vamos a vivir pensando en qué es lo más peligroso que hacemos, tomar refresco y comer cosas en la... No sé, te podría decir muchísimas cosas. Entonces, el miedo es algo que yo dentro del ring uso a mi favor. Si bien estoy consciente de que es una profesión bastante peligrosa y bastante... Yo he tenido amigos que se mueren dentro del ring hace... ¿Cuándo fue? En 2019. Un amigo mío cercano con el que me tocó compartir gimnasio en Estados Unidos. Este... Max... Maxim Dadashev, ruso. Invicto, buenísimo. Se murió en una pelea. Porque ni siquiera era una persona que dijeras, ya tenía varias peleas donde ya andaba mal, ¿no? Invicto, buenísimo. En una pelea que tuvo donde le metieron las manos de más, bajó, lo llevaron al hospital, se murió al día. Entonces, eso me pegó bastante. ¿Pero por qué se murió? O sea, ¿qué? Tuvo un hematoma, me parece. Un derrame sanguíneo dentro del cerebro. Y de ahí se fue. O sea, no te sabría decir las causas como tal. Pero fue... Estaba invicto. Invicto, buenísimo. Era alguien que tampoco recibía. O sea, vuelvo a lo mismo. Como si tú me dijeras, era un boxeador que ya llevaba años, era muy fajador, ya había recibido muchísimos golpes durante su carrera. Bueno, esto, güey, invicto, muy bueno, muy a la distancia. No era alguien que en su carrera dijeras, recibió miles de golpes. No. Pero en una pelea donde, quién sabe, a lo mejor subió un poco deshidratado de más y recibes golpes y no estaba en su mejor. O simplemente no pararon la pelea a tiempo. Esa pelea la tuvieron que haber parado antes. Y no la pararon. Y falleció. Entonces, sé que es un deporte y hay historias, así te puedo decir muchas. Pero es un deporte en el que... Así tengas al mejor promotor, al mejor entrenador, el mejor récord, el mejor... Al final del día eres tú contra el otro. Y tú contra el otro es una metáfora. Y para mí es tú contra ti mismo. Una mala noche y se acabó. Una mala noche y adiós. Las peleas se ganan en la preparación y en cómo te subes al ring. Y ahí es simplemente... Oye Nitro, ¿y por qué? Más allá pues de que te ayudó mucho el Vox, me imagino que te gusta y a lo mejor la respuesta es obvia, pero te lo tengo que preguntar. O sea, ¿por qué el Vox? O sea, estás muy joven, tienes 22 años. ¿Por qué no dedicarte a otra cosa? ¿Tienes un buen círculo de relaciones, de contactos? ¿Por qué particularmente darle al Vox cuando creo que puedes tener otras opciones? Hay muchas razones, te podría dar muchas respuestas. Pero incluso hoy en día, hermano, ya siendo boxeador profesional y a todo, hay días que me levanto y digo, de verdad quiero estar en esto. O sea, de verdad quiero dedicarme a esto. Y siempre llego a la misma conclusión. Por lo que no he dejado este deporte es porque sé que tengo mucho que ofrecer. Ok. ¿Te consideras buen boxeador? Sí. No solo bueno, sino un boxeador especial. ¿Por qué especial? Diferente. Diferente. ¿Qué te hace diferente en el boxeo? Mi estilo, soy rápido, soy inteligente. Veo el deporte de una manera diferente. O sea, me considero un boxeador muy inteligente arriba del ring. Muy inteligente. Si bien que me hacen falta muchas cosas por trabajar y la experiencia me lo irá dando, pero sé que tengo mucho que ofrecer. Entonces las veces que me he planteado el ya, porque no creas que suena la alarma a las seis de la mañana y digo, ay, qué padre. O las dietas o la abstinencia o muchas cosas que no disfrutas. O sea, la verdad es que llega un momento del campamento en que no lo disfrutas. Hay cositas que no disfruto. O sea, tú crees que faltando una semana para pelear, no poder tomarte un vaso de agua completo, no poder cenar un día porque tienes que dar el peso. Eso no lo disfrutas. O sea, si bien disfrutas el proceso, sí, pero hay cositas que en realidad no son padres. Oye, y en el tema sexual, qué onda? O también, o sea, estar un mes antes de la pelea sin poder nada de nada. Es neta eso? Sí, sí. Sí, digo, hay boxeadas que dicen, no, yo con tres semanas, hay otros güeyes que exageran y no, yo mes y medio, dos meses. No mames, tampoco, no? Pero sí es, sí es cierto, hermano, sobre todo porque porque estás bajando de peso. Entonces tú a la hora de estar bajando de peso, ya en las últimas semanas de preparación que estás totalmente enfocado, que tanto la entrenada como el descanso es importantísimo porque estás bajando de peso. Entonces tú terminas de entrenar y vas y echas pata al otro día, vas a estar como bambi, hermano. Ok. Y para que tu cuerpo, como estás bajando de peso, está aprovechando cada mineral, cada todo, todo lo de tu cuerpo. Vas y le sacas otra. Ahora sí que te sacan la leche. Sí. Pues sí, si no, si lo sientes, si lo sientes. Sí, es más, te lo voy a decir, ni siquiera sin hacer dieta ni nada, sin estar bajando de peso un día, échate un palenque y luego sal a correr para que ves y dime si no te sientes las piernas más guangas. Claro. Ok. Claro que se siente. Oye, pero como a los 22 años estás casado, tienes una morra, es aguantarte, o sea, literal. Ay, mi esposo está guapa, dije su pinche madre. Entonces, sí sufro, cabrón. Entonces, es complejo. Sí, pero. ¿Y qué sucedería si tú dices, ah, sabes que una semana antes de la pelea sí te va a afectar o se vas a perder por eso o no? Como te digo, es un deporte tan físico, sí, pero tan mental que a lo mejor pon tú, si nos vamos, un tema muy científico y muy, cabrón, llegar un doctor que te dice no es cierto. Ajá. No te va a afectar. O sea, científicamente, pero quién sabe si tú ya en tu mente traes ese pedo de puta, si me va a chingar y ya me vine y ya cogí y ya faltan tres días y ya te metes, ya te subes al rincón ese pedo de ay no, si me siento más guanguito y te vas a sentir más guango y vas a valer madre. Es un deporte muy mental, muy mental, muy mental. Si tú te subes al rincón una preocupación de algo, por más mínima que sea y no estás 100% enfocado y 100%, por eso digo, las peleas se ganan en la preparación. La preparación, más allá de preparar tu cuerpo, que sí es importantísimo, es preparar tu mente. O sea, porque aunque andes 100% físicamente y eres el más rápido y el más fuerte y el más guapo y más todo, si no llegas con esa seguridad de decir, a ver, ya de verdad llevo dos meses entrenando y sé que estoy al pedo. Yo lo sé, yo sé que estoy al pedo y ya esparríe con los mejores boxeadores que son 10 veces mejor del cabrón con el que voy a pelear y les metí las manos. Si llegas con ese pedo acá, quién sabe cómo se ve. Es más, te podría decir que si tú haces un experimento que existiera las madres de hombres de negro, preparas al mejor boxeador del mundo, le haces el mejor campamento, la mejor alimentación, todo. Y un día antes de la pelea, pum, le borras la mente y le dices, oye, peleas mañana y no has entrenado nada, cabrón, nada. Te aseguro que pierdes ese cabrón porque se va a subir al ring diciendo no entrené, no, no mames, me va a ganar. No, pues es que no entrené, ya trae el pretexto, ya trae, no, sabes, aunque físicamente se haya preparado. ¿Cómo trabajas tú la parte mental para que no te pierdas en esa? Es un trabajo constante. Lees algo, meditas, ¿qué haces? Me gusta leer, me gusta meditar, pero va de la mano con lo que haces físicamente, porque la mente la estás trabajando en todo momento. Pum, suena la alarma para pararte a correr. Ahí es un trabajo mental. ¿Me paro o me hago güey hoy? ¿Cuántos días te pasa la semana a correr? Todos los días, todos los días. Todos los días, sí. Menos el domingo, el domingo es el único día que no entreno. Pero todo es un deporte mental. Oye, a la hora de cenar, ¿me chingo una donita? No, ya el peso, así me la chingo, no pasa nada, órale. O, órale, no, ahí ya trabajaste la mente, es un músculo, cabrón. Pum, y ya dijiste que no. O ya te paraste a correr, ya mentalmente dices, qué bien, cabrón, eso. Pum, ya corriste, qué bien. En cambio, a mí me pasa, porque obviamente hay días en los que digo, no, hoy no, cabrón, no, hoy no voy a correr, me vale madre. Y ya vas a entrenar diciendo, pinche huevón, no fuiste a correr. Y mira, ese otro cabrón sí fue a correr. Ese güey hoy trae más aire que tú, ¿no? Es un pedo muy psicológico, muy cabrón. Que te lo juro, los días que yo, esto es algo muy loco, pero se lo he hecho, y varios amigos boxeadores me lo dicen. Los días que yo corro, porque corremos, luego a mediodía entrenamos y luego hay días que nos toca físico en la tarde. Hay días que no corro y solo llego a entrenar. En teoría debería traer más energía, ¿no? Porque no corrí. Los días que no corro me siento más cansado que los días que corro. Más agüebonado, más lento. En cambio, si corro, me siento, llego y entreno con energía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor un psicólogo me escucha y dice, estás bien pendejo. O un preparador físico me dice, no, deberías de entrenar. Pero yo, yo así lo siento, porque volvemos a lo mismo. Te vas conociendo. Es un tema muy mental. Yo los días que, no sé, a lo mejor los días que no corro digo, eres un huevón de mierda, no vales madre. Y ya llego a entrenar con ese, puta, no corriste, andas agüebonado, dormiste de más, te agüebonaste de más, ¿sabes? Entonces, es un pedo muy loco, hermano. ¿Qué sigue partiendo el boxeo? Ahora sí que este, acabo de firmar un contrato hace tres semanas. Sí. Viajé a Tijuana con Fernando Beltrán. Por fin logramos un contrato importantísimo, no solo para mí, sino para el boxeo en México. Se vienen cosas muy chingonas. Yo esto lo veo como que volvió a empezar mi carrera. Se viene lo mejor. Primero, Dios, este año vamos a pelear tres veces en lo que queda del año, que es relativamente poco. Y nos vamos a meter tres peleas. Y ya peleas importantes. Y nada, ahora sí que estamos construyendo el camino para, primeramente, Dios, pronto pelear ya por un campeonato nacional, mundial. ¿Cuál es tu división? Welter. Son 147 libras. Para ponernos en contexto, los que no sabemos tanto de boxeo y categorías. Sí. El Canelo, ¿qué división es? Super mediano. ¿Es para arriba o para abajo? Bueno, ahorita peleó, ahorita peleó contra Vibol, que la perdió, perdió en 175 el cabrón. No, super mediano es Welter, super Welter, mediano, super mediano. Yo estoy en, en kilos son, Welter son 66, 500. Super mediano, ¿qué son? 75 kilos, creo. 70, sí. ¿Qué opinas de todo el hate que le tiraron al Canelo, de que perdió porque no fue disciplina, que anda jugando golf, que no está enfocado? ¿Tú qué le entiendes al...? Ay, güey, el hate es parte del pinche show. Si hubiera ganado, le hubieran tirado el mismo hate. O sea, la gente habla por hablar y festeja triunfos que no son suyos y también, ahora sí que le aguchean al que perdió cuando ellos no hicieron nada, ¿sabes? Entonces, Canelo ha hecho cosas que ningún otro boxeador en México ha hecho. Número uno, hablando monetariamente, no tiene comparación, ¿no? Número dos, ha logrado... Nunca había habido un campeón en super mediano en la historia, no solo en México, sino en el boxeo. Es el primer campeón super mediano, si no me equivoco. Creo que no quiero cagar en el dato, pero es el primer campeón super mediano en la historia. Entonces, a la hora de que pierde, peleó en un peso que no era de él, que ya había peleado, ya había tomado riesgo y ya le había ganado a boxeadores en categorías mucho más arriba que él. Ahora le toca un cabrón que sí supo manejar su distancia, que sí supo aprovechar sus ventajas físicas. Y bueno, así es el deporte, pero este cabrón está tomando riesgos que ningún otro boxeador toma, que es subir, bajar, ganar cinturones en diferentes divisiones. Entonces, porque él pudiese quedarse muy cómodo en una división, ¿no? Sí, él se puede haber quedado en 168 libras y si lo hubiera hecho también lo hubieran criticado. Si se quedaban en 168 libras, o sea, la gente en todos los ámbitos, no solo en el boxeo, en todos los ámbitos del mundo habla desde la ignorancia. O sea, la gente solo, sobre todo la gente que no sabe de box, ni está en el mundo del box, a la gente le dices Vibol. ¿Quién? Tú dime, ¿tú sabes quién era Vibol antes de la pelea con Canelo? No. Entonces la gente dice, ah, Vibol, un costal, un costal, no. Y si lo hubiera ganado, no, qué costal Vibol. Toma, le gana Canelo. Ay, mira, el Vibol es bueno. Sí. No saben que Vibol era un campeón y que es un boxeador muy cabrón. Y si hubiera peleado contra Beterbiev, también hubieran dicho, ¿quién es Beterbiev? No, ve a saber, le pusieron otro costal. La gente no sabe que alguien ya del calibre de Canelo, no existen los costales. De a huevo tienes que pelear por un contendiente o un campeón mundial. Entonces ya a ese nivel, cuando ya eres una estrella como Saúl, como Mayweather, como ya no hay costales. Ya no hay. O sea, todos son. Se acabaron los costales. O contendientes para campeonatos mundiales o campeones mundiales. No hay costales que los haga ver mal. Eso es virtud de Saúl o del boxeador del que estemos hablando. No que el otro güey sea malo. No hay. No se puede. ¿Sabes? O sea, a ese nivel todos son contendientes. ¿Por qué? Porque un organismo como el CMB o como el WBA, WBC, IBF, el organismo que sea que esté autorizando la pelea, no puedes pelear contra alguien que no esté ranqueado. O sea, no puedes, aún no puedes decir, voy a pelear con un cabrón que vaya 2-0. Sí. Porque el CMB va a estar diciendo, no, ese güey yo no puedo autorizar que ese güey pelee por un título mundial porque no está ranqueado. ¿Sabes? Digo, obviamente hay casos extremos de corrupción y la chingada, pero no, no, no se puede más con tanta tensión mediática. O sea, boxeador contra el que una, alguien de ese nivel pelea es porque está ranqueado o es campeón. Sale contra el producente. Claro. Entonces la gente cuando habla de que si los costales y que si le han puesto puro muerto y eso es ignorancia pura. Ignorancia pura. Canelo lleva 10 o 12 o no sé cuántos años peleando a nivel de campeonato mundial. O sea, Canelo es campeón mundial desde que tiene 20, 21. No sé, no me acuerdo, pero Canelo a mi edad peleó contra mi weather a los 22, 23 años. Entonces tú dime desde ese entonces qué costal le han puesto. Todos son ranqueados, todos son Daniel Jacobs, Cotto, Erisland y Lara. Te podría dar, te podría decir toda la lista contra los que ha peleado en los últimos 10 años, ¿no? Pero todos son ranqueados, búscalos, todos están ranqueados. Entonces decir que uno o que otro es costal es simplemente que no tienes el conocimiento para que no. Y siempre he dicho que no sepas quién es el otro güey no quiere decir que no sea nadie. Es porque tú no sabes. O sea, tu ignorancia es tu ignorancia y punto. Sí. Benito, te gusta mucho el tema de las chivas. Claro. Jugaste en fuerzas básicas de chivas. Sí. ¿Cómo está ese tema? Jugué muy chavo. Tampoco me las quiero dar de que estuve ahí con el equipo. Sí. Estaba muy chavito. Sí llegué a fuerzas básicas, pero estaba muy chavo. Tenía 8 o 9 años cuando estaba en fuerzas básicas. Si bien sí me tocó con, o sea, ahorita mis compañeros de los que quedan, pues ya están unos en primera, otros con los que me tocaba ahí jugar o ver en los entrenamientos. Pero sí, pero el fútbol la verdad nunca fue algo que yo me viera dedicándome al fútbol. Lo hacía por diversión. Pero ya cuando la vi que estaba muy seria y que ya nos ponían unos cagadones nivel profesional, dije, oye, no, yo no me quiero dedicar a esto, hermanos. No te gustaba. Me quitaron el gusto. Sí. Por el fútbol, porque te repito, yo no me veía como un boxeador profesional. Digo, como un, perdón, como un futbolista profesional. Entonces fue cuando decido dejar de jugar fútbol. Me gustó esa frase, me quitaron el gusto. Sí. Fíjate que yo, yo, yo escucho tu historia, te llaman las pandillas, el tema de el boxeo, el tema de las drogas, el. Y eres muy joven, has vivido muchas cosas, ¿no? Es como cuando me gusta decir a mí, difícilmente tengo un invitado que le pueda decir esto, como que has tenido como muchas micro vidas y has salido bien librado, ¿no? Y sigues siendo muy joven. O sea, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Crees en Dios? Sí. Yo crezco en una casa católica, ¿no? De ir a la iglesia los domingos y todo. Si bien no de latigazos en la espalda, pero, pero sí crezco con una, una influencia católica. O sea, íbamos a misa y todo esto. Hago mi primera comunión, todo. Y de hecho yo llevo un momento que yo por decisiones propias, yo me acerqué mucho a la iglesia. Cuando vivo cosas fuertes en mi vida, 15, con los 15 años fuertes, fuertes, fuertes ya. Yo me acerco mucho a la iglesia, no quiero decir adiós todavía. O en ese entonces a lo que yo creía, o mi definición de Dios en ese entonces, a la iglesia. Sí. Y yo era de, hasta iba a pláticas de la Biblia y todo el pedo y a la iglesia. Y hubo un libro en específico que cambió mi vida, hermano, que se llama Conversaciones con Dios. Se llama, el escritor es Walter Walsh, creo, Walsh, algo así. Y ese libro te lo juro que cambió mi vida, hermano, porque cuando lo leo, es un libro, son cuatro libros, cuatro o cinco libros, pero yo leí el primero. De verdad me sentí, sentí que yo estaba hablando con Dios, hermano. Como de, conozco, como si, no quiero decir conozco, porque a la hora que lo leo es como si yo ya supiera de otras vidas o desde antes que eso era real, pero por fin lo podía ver. Entonces desde ahí mi relación con Dios es una relación muy aquí, no afuera. Porque antes cuando yo era de ir a la iglesia era, yo seguía buscando a Dios afuera, ¿no? O sea, voy y me confieso porque alguien más me tiene que dar el perdón. A un padre me tiene que dar el perdón a mí porque él, o sea, yo tengo que ir a la iglesia porque ahí está Dios. Yo tengo que hacer esto porque Dios me está juzgando y tengo que pedir perdón. Entonces cuando, cuando conozco esta relación con Dios más cercana, entiendo que cuando menos desde mi punto de vista la relación no es afuera, sino es aquí, ¿no? O sea, yo no voy a ir a pedir perdón, no voy a esperar que alguien me perdone por algo si yo no me perdono. Ok. No voy a esperar que alguien me diga ya estás perdonado cuando yo sigo, ¿sabes? En ese libro te lo dice, ¿no? O sea, Dios te lo dice, o sea, ¿cómo? ¿Por qué me pides perdón por algo que tú mismo no te perdonas? ¿O por qué me pides, me pides que haga algo o que te conceda algo que tú mismo no te estás concediendo o no te crees merecedor? Cuando tú pides algo es porque no te crees merecedor de ese algo, ¿no? Así que, como dice otro libro, somos las antenas más poderosas del universo. Cuando estás pidiendo algo es porque estás reconociendo que no lo tienes. Entonces me considero alguien que sigue creciendo todos los días espiritualmente y que sigue aprendiendo y que estoy abierto y me gusta leer y me gusta investigar y hay ideas. Yo no condeno nada. O sea, hoy en día no soy de ir a la iglesia, pero no te digo si tú vas a la iglesia eres un tonto. No, cabrón, qué chingón. Si es tu manera de acercarte a Dios, qué bueno. Y si la tuya es de otra, de otro modo, qué bueno. Todos tienen su razón. Cada quien busca en su alma la manera de acercarse con Dios, porque al final del día lo que estamos buscando es conectar con nosotros mismos, pero no siempre nos damos cuenta, ¿no? Siempre pedimos que Dios nos escuche, pero muchas veces se nos olvida nosotros escuchar a Dios y creemos que el escuchar a Dios va a ser una voz en el bosque que te dicen. No, hijo, así no, pero cuando él es aquí y no nos damos cuenta porque no nos damos ese. Es muy, desde el punto de vista humano y terrestre, es muy egocéntrico pensar que Dios está aquí. No, cómo Dios va a estar aquí? No, no, yo soy un simple mortal, cabrón. Pero si al final del día crees que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es que estemos hechos a imagen físicamente. Somos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios acá, acá adentro. Eso es lo que yo creo y eso es lo que me ha funcionado y desde que tengo esa perspectiva fluyo mucho más conmigo mismo, espiritualmente, con otras personas. Ya no busco el perdón afuera, ya no busco, ya no me condeno a mí mismo, porque antes cuando estaba más pegado en la iglesia, sí era. Y más con cosas que me tocó vivir era no, me voy a ir al super infierno. Es más, yo creo que en el infierno tienen una bodega cabrón para cabrones como yo, ¿no? De tantas pendejadas que me tocó vivir y hacer. Y entonces era una carga pesadísima, hermano. Decir, no, pues a mí como Dios me va a querer si yo he hecho esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Cuando en realidad, no, el que se tiene que perdonar es uno mismo, hermano. Nitro, quisiera hacerte una última pregunta. Tú con todo lo que has vivido, lo que hemos platicado en esta entrevista, yo le apuesto mucho a la juventud. Tú sigues siendo joven. Esos 22 años y toda tu experiencia. Si pudieses darle un mensaje a todos los jóvenes, ¿qué mensaje le darías? Híjole, es difícil resumirlo en un mensaje. Número uno, que de verdad encuentren lo que, encuentren lo que quieren ser en la vida. No lo que quieren tener o lo que quieren lograr, sino lo que quieren ser en la vida. Para mí el más grande consejo que la vida me ha dado es, sé esa persona o esa influencia o ese role model, ¿no? Ese modelo a seguir, sé ese modelo a seguir o esa persona que a ti te hubiera gustado tener, ¿no? Sé esa persona. O sea, si a ti te hubiera gustado alguien que te diera buenos consejos, sé, sé esa persona. Pero de verdad, para lograr eso tienes que encontrar qué quieres ser, qué quieres ser en la vida. O sea, también les diría que no porque todos hagan algo significa que está bien y no porque nadie haga algo significa que está mal. Hoy en día vivimos en una etapa de que, ay, no, pues todos hacen esto, está bien. Y nadie hace aquello porque está mal. No, o sea, hay que encontrar un criterio propio y una verdadera, un verdadero significado de quién eres y de por qué hacer las cosas. Sí. Entonces, que está muy, muy, muy cabrón hoy en día, ¿verdad? Sobre todo por toda la información que hay afuera. Es muy difícil decirle a un chavito que no se influencie por lo que hay afuera porque hay tanta mierda de tanto cosas buenas como este podcast, ¿no? Pero tú métete a YouTube y está cabrón encontrar algo bueno o en TikTok o en Instagram o está, está muy difícil. Sí, pero que encuentren quién quieren ser en la vida y se esfuercen en ser, ser como les gustaría, hubiera, como les hubiera gustado tener un ejemplo a seguir. Sí. Pues te agradezco mucho, la neta, tu tiempo. No. Que platiques tu historia, que no te guardes nada, que luego es bien complicado esa parte. Sí. Si alguien quiere saber más de ti y no te conoce, ¿cómo te puede encontrar en tus redes sociales? Nitrogoiri. 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 Instagram, YouTube, Spotify, Facebook. En todos lados estoy como Nitro. Nada más en TikTok estoy como el Nitrogoiri. El Nitrogoiri en TikTok. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvídense los que lo vieron en YouTube. Suscribirse. Saludos. La unión hace la fuerza, con trabajo y con sinergia. Nuestra filosofía es buscar el bien común. Que nada nos detenga. Logremos nuestras metas. Para seguir creciendo solo faltas tú. Uno más uno, tres. Súbete al mismo tren. Desfuerzo, lealtad y unidad. Abre tus alas, ve. No existen límites. Unido se puede lograr.